Unas pocas horas el Ministerio de la Defensa de Rusia, incluso según estamos viendo muchos blogs en la red, comenzaron a publicar imágenes que corresponden de un tren que ha sido eliminado o destruido, con misiles Iskander que empujaron a impactar a un tren con equipo militar de la OTAN que estaba siendo dirigido hacia Kharkov, acción que estaba siendo llevada en la retaguardia de las fuerzas ucranianas y esto ha generado mucho revuelo en las redes sociales y generado un nuevo foco de tensiones en la región, acción que fue llevada a cabo por el sistema de misiles conocido en Rusia como el OTRK Skander-M, según lo están reseñando diarios militares no solo ha dejado un tren destruido, sino que en su defecto Rusia está mostrando la capacidad de respuesta por parte de la inteligencia rusa para ubicar las cargas que se envían desde Occidente a la zona que estar ubicadas y destruidas por Moscú. Muchos aún nos estamos preguntando ¿estamos al borde de una expansión más grande esta situación? ¿Qué implicación va a tener la destrucción de estos trenes por parte de Rusia para Ucrania? Y es que se sabe que ahí en ese tren que fue destruido iban tanques de la OTAN para Ucrania. Y esto para los expertos llegará a tener un impacto muy tremendo para lo que está en curso en el frente de batalla y que han sido captada las imágenes por la brigada de aviación a través de un drone identificado como el Grom Cascada y que fueron detectadas mediante un escaneo a la zona donde estaba siendo objetivo del sistema Iskander. Son trenes que iban cargados con equipo militar y que estaban siendo dirigidos a la ciudad de Kharkov. Los trenes mencionados incluían tanques de guerra de Alemania y adición muy significativa del arsenal para Ucrania. ¿Qué hubiese pasado si se recibe todo este equipamiento? El comando ruso cerca de esta zona ordenó un ataque de inmediato vía aéreo con los Iskander-M porque todo este equipo venía blindado y escoltado por las fuerzas ucranianas y mediante esta orden quedó como resultado la destrucción completa de estos trenes. Para algunos los Leopard 2 de Alemania fueron aniquilados y que son tenidos en cuenta como lo mejores tanques del mundo han sucumbido ante la artillería rusa. La concentración de tropas ucranianas en la frontera con Bielorrusia es un motivo de preocupación no sólo para Minsk sino también para Moscú declaró el lunes el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. De otro lado presten atención. Como ustedes saben las fuerzas ucranianas viene concentrando muchas tropas en la frontera con Bielorrusia y efectivamente el Kremlin ha emitido una nueva advertencia para KYEV y para Occidente. Bielorrusia forma parte del estado de la unión y tenemos un formato especial de diálogo a través de todos los organismos pertinentes incluidos los servicios especiales explicó. Nuestros ministerios de defensa están en colaboración en contacto permanente. Por tanto se trata de un motivo de preocupación no sólo para Minsk sino también para Moscú agregó. El sábado el ministerio de defensa bielorruso comunicó que las tensiones en la frontera están aumentando y que Ucrania está desplegando tropas allí. En particular en la región de Zitomir se han desplegado vehículos de combate de infantería de fabricación estadounidense, lanzacohetes múltiples, artillería pesada de largo alcance y otros equipos. Pavel Murabeiko jefe del estado mayor y primer viceministro de defensa de Bielorrusia en una entrevista con ONT informó también sobre la actividad de las tropas ucranianas en la frontera y señaló que Kiev ha desplegado en la zona fuerzas especiales. Los sistemas de defensa aérea rusa han destruido este lunes cinco objetivos aéreos sobre la ciudad de Balaclava. En la península de Crimea comunicó el gobernador local Mijail Razbozaev. Continúa la respuesta al ataque con misiles escribió en su cuenta de Telegram agregando que los fragmentos de los objetivos derribados cayeron en la zona costera y en el distrito de Balaclava. Poco después Razbozaev detalló que tres coches y una vivienda sufrieron daños. Mientras que en varias zonas se produjeron incendios, tropas rusas liberaron las localidades Novopokrovskoye y Estepovaya-Novosiolovka en la última jornada de la operación militar especial, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Al mismo tiempo, abatieron al menos 2.025 soldados ucranianos en 124 zonas de la operación militar especial. Las fuerzas de defensa antiaérea rusas derribaron 72 drones. Ocho misiles de crucero Storm Shadow de producción británica, 5 bombas guiadas a MER fabricadas en Francia, 5 proyectiles de sistemas de lanzacohetes múltiple y Mars producido en Estados Unidos y Vampire de fabricación checa. El grupo de fuerzas norte asestó varios golpes contra la 57ª Brigada de Infantería Motorizada, la 41ª Brigada Mecanizada, la 71ª Brigada de Infantería, la 34ª Brigada de Infantería de Marina, las 11ª y 12ª Brigadas de Defensa Territorial y la 13ª Brigada de la Guardia Nacional cerca de las localidades de Neskuchnoye, Zoptnevoye, Litsi, Tijoye, Ternovaya, Goptokka y Volchansk de la región de Kharkov. También repelió dos contraataques de grupos de asalto del Centro de Fuerzas de Operaciones Especiales Este y de la 92ª Brigada de Asalto Aerotransportada. Las fuerzas de Rusia eliminaron hasta 320 soldados ucranianos, un vehículo blindado de transporte de tropas, siete automóviles, dos obuses M777 de 155 milímetros de fabricación estadounidense, un obús de 20 de 152 milímetros y un obús de 30 de 122 milímetros el grupo de fuerzas ruso Dnieper. El grupo de fuerzas ruso Dnieper asestó varios golpes contra las tropas y el equipo militar de la 35ª Brigada de Infantería, de Marina, de la centésima vigésimo sexta Brigada de Defensa Territorial y de la sexagésima quinta Brigada Mecanizada, cerca de las localidades de Rabotino y Novopokrovka de la región de Zaporozhye y de Tokarevka de la provincia de Gerson, Ucrania perdió hasta 85 bajas militares, entre muertos y heridos, cuatro vehículos, un obús M777 de 155 milímetros, un obús DEV-20 de 152 milímetros, una estación de guerra electrónica anclaven y una estación de radar de contrabatería ambarra diagonal, TPQ-36 de fabricación estadounidense. En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 616 aviones militares ucranianos, 276 helicópteros, 27.040 drones, 535 sistemas de misiles antiaéreos, 16.471 tanques y otros vehículos blindados de combate. Igualmente, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron eliminados 1.362 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 11.185 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 23.201 vehículos militares especiales. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el expresidente estadounidense Donald Trump, que nuevamente se postula para el cargo público más alto del país, tiene inmunidad parcial contra el procesamiento. Al menos con respecto al ejercicio por parte del presidente de sus poderes constitucionales básicos. Esta inmunidad debe ser absoluta, decía el fallo. En cuanto al resto de sus acciones oficiales, tiene derecho al menos a una presunta inmunidad. No existe inmunidad para los actos no oficiales, determinó el tribunal. El tribunal también anuló un fallo anterior de un tribunal de apelaciones que decía que Trump no era inmune al procesamiento en el caso de presuntos intentos ilegales de mantenerse en el poder. Volodymyr Zelensky afirmó que considería como un modelo potencial para las conversaciones con Moscú el formato de un acuerdo trilateral, similar a la iniciativa de Granos del Mar Negro, en el que participarían como intermediarios las Naciones Unidas y Turquía. Este modelo se utilizó por primera vez en el ejemplo del corredor de cereales. Cuando Ucrania no negoció con Rusia, sino con la ONU y Turquía, declaró Zelensky en una entrevista concedida el domingo, 30 de junio, al diario de Filadelfia Enquirer. Las negociaciones con Turquía, que mantenía comunicación con Rusia, desembocaron en dos acuerdos espejo, en los que participó Moscú, afirmó el político. Ahora esto puede hacerse con países de distintos continentes. Por ahora, solo tenemos este modelo, señaló. En marzo Zelensky rechazó la propuesta del presidente turco Reyeb Tayyip Erdogan de celebrar una cumbre de paz, con participación rusa. La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev, para lograr un acuerdo del fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces, los países no han vuelto a retomarlas. Previo a las conversaciones de Estambul, las delegaciones de Rusia y Ucrania celebraron una serie de consultas en Bielorrusia a fines de febrero y en las primeras fechas de marzo de 2022, Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar cualquier negociación con él. Liderazgo ruso, impuesto el 30 de septiembre de 2022 por el entonces presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky.